Sopta moro, sopta moro, esa es mi me caca Sopta moro, sopta moro, sopta moro, uoi, uoi, uoi Un seul país, un seul drapeau, esa es el Wild Wild West Un Wild Wild West, yo les me alean, un Wild Wild West, yo, un Wild Wild West, yo Je vous vois Uoi, 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 uoi Se cuñal a y si, cuñal a y si, oye, un ser fey, eh, eh ¡Vale me peyó pa' vos, naquete mamá! ¡Vale me peyó pa' vos, naquete mamá! Si es vos maris, j'os, ni, chá, no que m'frey, j'os dí, ya Parce que ya mouni, el a pli tomber de temps en temps ¡E sincérité, el soleil levé, no que mouin ¡Vale me peyó pa' vos, naquete mamá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los manitos para que esté eres Día! ¡No olvides para que te lleve a enseñarmos! ¡No olvides para que te llevejamos! ¡El sitio! ¡Suscríbete a su voz! ¡Suscríbete a su voz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a su voz! ¡Suscríbete a su voz! ¡Suscríbete a su voz! Vélo, 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 Vélo No va a jambe Para nadir que no ganes pé, no pé, no desá No va a pé No va a jambe No va a sapé Conchá puñaba Somero pé, somero pé Somero, somero Somero pé, somero pé Se ve no, se ve no Se ve no ve, se ve no ve Se ve no, se ve no Se ve no ve, se ve no Oye, oye, oye Colapé, mama Roberto Furezozo tamu da Reynaldo Numa jeve fatigué Menuma jeve puké Pas je ve ni, pas je ve ni Pas je ve ni Odebouno wal wal wes yo Odebouno wal wal wes yo Se wal 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 wes yo Se wal 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 wes Colanget mama Foko l'santi O bagi n'sam nan boudan O bagi n'sam nan boudan Foko mama o'santi O kenti zozo Roberto, Roberto, Roberto Owaaaah Se ve no ve, se ve no ve Se ve no, se ve no Se ve no ve, se ve no ve Se ve no Se ve no ve, se ve no Se ve no, se ve no Oye, oye, oye Colanget mama La fami tivais Alpema si si Numa jeve fatigué Menuma jeve puké Pes, ps Colanget coco mama Pes, ps Goでも wal wal wes yo Cote wal wal wes yo Toreza Se wal 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 wes Con n' Istanbul Mad Tep, ps Pes Hoth, ps C Want n'sam nan boudan O bigi n'si zozo Se ve do, se ve do, se ve do. Y te copa maché Tu va a pedir Wild Wild West, na pedir Coco Santy Andale, fubu na samba andale, mandi Coco Santy, mami ingesí Coco Santy, alfubilanguetu Coco Santy, mami ingesí Coco Santy, alfubilanguetu Uai, 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 uai Uai, uai, uai Uai, 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 uai Uai, 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 uai Uai, 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 uai Uai, 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 uai Fola, fete mama Gracias por ver el video.